Hay mujeres que nacieron con una misión en la vida. Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto. Bueno. Este 28 de febrero. Así es que sonó el celular y desde entonces no paré de correr. Todo el mundo me perseguía, yo no entendía bien qué era lo que había pasado. Existen mujeres a quienes les toca enfrentar el peligro. ¿A quién le diste la agenda? No sé nada de ninguna agenda, yo te lo juro por lo más sagrado. Las que escapan de la muerte. Yo se los pido, por favor, se los ruego. Hasta el día que el destino les da otra oportunidad. Si se quiere ir a España, pues yo le ayudo. Telemundo presenta. Una novela donde verás lo mejor de México, Colombia y España. ¿Tienes algún problema? Tengo uno. Que desde que llegué quiero bailar contigo. ¿Cómo hacemos? Brindemos por nosotras y por nuestros primeros 6 millones de euros libres de impuestos. Una superproducción llena de intriga. La negociación es conmigo. Y acción desmedida. ¡Agarse fuerte! Hay mujeres que podrán vivir huyendo eternamente. ¡Niquídala! Pero también están las que sin miedo. La suerte de estos hombres está en tus manos. Llegan tan alto como... La reina del sur. Yo decido con mi dedito quién vive y quién no vive. Gran estrella. Este lunes 28 de febrero. Por Telemundo. La reina del sur.